Crianza Amorosa es el nombre del programa del distrito de Barranca Bermeja impulsado desde la Secretaría de las Mujeres y la Familia. El alcalde Alfonso Eljas Manrique destaca sus alcances. Estamos felices porque empezamos el mes de abril con el lanzamiento del festival Crianza Amorosa más Juego, aquí en el Centro de Convivencia Ciudadana, los días viernes con cine, con ludoteca, con muchísimos juegos, pero además en Palparque y en todas nuestras actividades tenemos algo muy importante y es que con el juego formamos en valores. Más Juego, Más Crianza Amorosa con nuestros niños y niñas de Barranca Bermeja. La programación incluye juegos, espacios de lectura, cine, cultura, deporte, con la participación de los padres de familia en ellos. Vimos una película, aprendimos a leer, aprendimos las emociones. Me la pasé muy divertido porque vino el alcalde y pudimos jugar. Estamos aprendiendo la crianza amorosa que es como compartir con los demás niños y poder conocer nuevos amiguitos. La programación de Crianza Amorosa estará en la ludoteca del Centro de Convivencia Ciudadana y en las jornadas de Palparque.